Un personaje importante, María Osa de Amador, que es y se debe reconocer como dama de la República, que fue la que elaboró, cosió la bandera nacional después que su hijo Manuel Encarnación Amador tomó un lápiz, unas hojas y dibujó la bandera. Se fue a tres casas comerciales y se fue a tres casas comerciales porque el ejército conservador la estaba vigilando. Entonces ella tenía que ir a tres casas comerciales totalmente distintas y en un periodo de varias horas para comprar las telas, llevarla, entrar a una casa que estaba desierta, coserla y después se la lleva a un banquero, Germán, y el banquero no quiere esconder la bandera en la caja fuerte, sino que ella la tuvo que esconder en su casa. Triunfos Olvidados